Saludo a todos ustedes nuestros seguidores les tenemos buenas noticias les quiero informar que ayer 14 de abril de 2021 el ministro de inmigración de refugiados y ciudadanía el señor marco mendicino anunció que por el interés público de cubrir varios trabajos por la crisis sanitaria se beneficiarán más de 90 mil trabajadores temporales para tener la residencia permanente soy jesús hernández consultor en inmigración canadá y reconocido también por la provincia de quebec escuche bien desde el 6 de mayo de este año hasta el 5 de noviembre tendrá plazo para que usted pueda aplicar si cuenta con esas condiciones este programa se aplica para todos aquellos que se han graduado después de enero del 2017 aquí en canadá en alguna forma en alguna formación después secundaria de amere técnica o profesional si cuenta con un permiso de trabajo también tiene esa posibilidad y tiene una experiencia en alguna de las áreas de los sectores como la salud cuidado de ancianos o cuestión de producción de alimentos también si usted se encuentra este programa es principalmente para los que están fuera de quebec pero si se encuentra en quebec pero tiene la intención de vivir fuera de la provincia también usted es admisible y debe tener una estrategia de cómo lograrlo ahora los cupos se van a aplicar de esta manera hay 20 mil solicitudes que van a ser para los trabajadores que están en la salud al día de hoy 30 mil que están trabajando en las cuestiones de producción de alimentos y 40 mil para todos aquellos que se han graduado en alguna institución cadáñense y también esto incluye para las personas que estén hablando francés también va a dar prioridad en ello ahora siempre y cuando usted pretenda recibir fuera de la provincia de quebec pero el quebec también ya anunció su programa piloto que fue desde el año pasado y que entró en vigor precisamente curiosamente en estos mismos momentos es un programa también similar para los que están en quebec y pretenden vivir en quebec este programa viene claramente para tres grupos los que se abrió el 31 de marzo para los que están en el cuidado de ancianos para los que también están en el tratamiento de alimentos se abrió este 24 de marzo y se va a abrir en el próximo 22 de abril para todos aquellos que trabajan en inteligencia artificial artificial de tecnología de la información y efectos visuales bueno como ustedes ve hay varios cambios que se están dando por la pandemia y pues les quiero decir que si son clientes en canadá y están trabajando o estudiando aquí en alguna provincia en canadá pues al día de hoy puede usted beneficiarse con esta lista que son de 90 mil cupos por favor contáctenos si usted es cliente para que le demos una evaluación y sobre una estrategia cómo sería viable y qué programa le acomoda el mejor para mayor información les dejo aquí el link donde están la lista de las profesiones y también la noticia donde sacamos claramente ese programa piloto que el quebec anunció y nosotros lo mencionamos desde el 11 de marzo bueno pues síganos en las redes sociales porque en sea y canadá se lo contamos primero hasta luego y y y y y y y